Buenas noches a todos Ayer concluimos nuestro estudio de Daniel 11, 5 al 16 y vimos la aplicación que tiene para el Rey del Norte moderno o para nuestro tiempo vimos cuál sería el cumplimiento, el significado tal vez de esa parábola nos dimos cuenta que es una estructura que encaja perfectamente en lo que conocemos ser la historia del papado, el Rey del Norte cada uno de los eventos que acontecen en la historia del Rey del Norte anterior que vimos que era Seleuco pero vimos que tal vez había dos cosas nuevas que tal vez no son tan conocidas que aparecían allí que no teníamos en cuenta que eran las batallas de Raffia y Panion Lo que terminamos sugiriendo ayer es que siendo que esas dos estructuras se encajan perfectamente déjame simplemente hacer una ilustración teníamos, ¿cuántos hitos hay en cada línea? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿7? ¿7? ok 5, 6, 7 tenemos 7 hitos o eventos en cada línea perdón en la línea del 11-5 al 16 esto del 11-5 esta es el 16 y vimos como eso se tenía que cumplir de los versículos 40 al 45 o la historia final del Rey del Norte vimos que el Rey del Norte espiritualmente ¿es quién? el papado Y el rey de norte, primariamente, literalmente era el imperio Seleucida, Intíoco, etc. Los siete hitos abajo eran de Daniel 1140 al 41. Sí, exactamente. Esto es solamente el ejemplo. ¿Se acuerdan que dijimos que la estructura de los versículos 30 al 36 y 5 al 16 se tiene que encajar dentro de 40 al 45? Pero correcto, Emma nos recuerda que solamente en el 40 al 41 encontramos esos siete eventos. Entonces, esto es algo más simbólico. Podemos colocar eso, 40 al 41, para que sea más específico. Bien. Y en realidad, no son exactamente las mismas informaciones que nos da Daniel 1140 al 41. Porque vimos que cuando teníamos la repetición de una historia, ¿qué encontramos además de una repetición? Una ampliación. Una ampliación. Es decir que, lógicamente, estos versículos tendrían que darnos más información de lo que nos dice el 40 y el 41. Entonces, encontramos las coincidencias en cada uno de estos eventos. Pero nos quedó faltando, tal vez, entender o nos dimos cuenta que tal vez no es tan conocido esos eventos que son la batalla de Raffi y Panium. ¿Cuál sería el cumplimiento de nuestra historia? Lo que quiero que veamos esta noche es que el simple hecho de que los otros eventos coincidan deben darnos la habilidad de entender que las batallas de Raffi y Panium también tienen que tener su cumplimiento en nuestra historia moderna. Quiere decir, en Raffia, el rey del sur, ¿se acuerdan que atacaba al rey del norte? Y en Panium, el rey del norte ataca al rey del sur. Identificando quién es el rey del sur y quién es el rey del norte de nuestra época, tenemos que encontrar el cumplimiento de la batalla de Raffi y Panium en nuestra propia historia. ¿Y el evento anterior había coincidido con qué año? Con 1989. Con 1989 y el próximo con la ley dominical o el decreto dominical. Entonces, entre 1989 y el decreto dominical necesitamos encontrar esas dos batallas de Raffi y Panium. Y a eso es que se va a enfocar nuestro estudio de estos dos meses que vamos a estar estudiando. A entender cómo se ven Raffi y Panium en nuestra historia realmente. Porque siendo una parábola entendimos que no es una guerra literal lo que va a acontecer, sino que se va a ver de otra manera simbólica. Simbólica o... Simbólica está bien. Bien. Entonces, quiero que vayamos a ver primero un poco de esos principios que les cuento en algunos versículos. Si nosotros abrimos, por ejemplo, vamos a abordar un poco de metodología. Eso es lo que quiero que abordemos un poco esta noche. Viendo cómo se aplica eso en versículos, para que después veamos cómo se aplica en profecías o estructuras proféticas. Algo que tal vez ustedes están bastante familiarizados, pero es para estar seguros de que todos vemos por lo menos una vez esto. Quiero que vayamos a abrir Daniel 12, versículo 10. Daniel capítulo 12, versículo 10. Vamos. 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 Mati, ¿tenés ahí? Sí. Mati, voy en fila. Daniel 12, versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y criticados. Los limpios procederán limpiamente y ninguno de los limpios entenderá, pero los entendidos comprenderán. Bien. Entonces, el versículo dice... Algunas cosas. Y lo que quiero mostrar es que ese versículo contiene en sí mismo una estructura. Contiene una forma de explicarse a sí mismo. ¿Sí? Entonces, tal vez lo que están un poco más familiarizados con eso me ayudan. Esto es un poco más interactivo. Tenemos el versículo Daniel 12. Versículo 10. Lo que hacemos generalmente es ver cómo los versículos se pueden colocar sobre una estructura parecida con esto. Sería para rellenar los espacios en blanco y ver la conexión que hay entre las palabras. ¿Sí? ¿Quién quiere intentar? A mí le gustaría decirme cuáles son las palabras que coinciden. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver cuáles son los elementos que se encuentran en ese versículo. Y cuál es la relación entre esos elementos. ¿Qué está haciendo cada elemento? ¿Sí? ¿Qué elementos ven ustedes ahí? Ok. Vemos impíos. Vamos a una lista primero de elementos. Impíos. Los limpios. Vemos otros que son limpios. O entendidos, dice Adrián. Ok. Ahí Adrián está conectando dos palabras y está identificando que son la misma. ¿Lo ven? Pero déjenme... No vamos a hacer esa conexión todavía. Solamente denme los elementos que están ahí. El hermano Basilio dice... Los limpios. ¿Cuántos son los limpios? Muchos. Son muchos, ¿cierto? En realidad, cuando dice limpios, no se está refiriendo a un elemento, yo sugiero. No se está refiriendo a algo que hace ese elemento. Porque dicen muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. En realidad, limpios, emblanquecidos y purificados sería el adjetivo de esos muchos. ¿Cierto? Los muchos es el sustantivo. El nombre es muchos. Tenemos impíos y tenemos muchos. Otros. Y esos muchos son... Perdón. Limpios. Son limpios, emblanquecidos... Y purificados. Y purificados. Esa es la característica de esos muchos. ¿Ok? ¿Qué otro elemento tenemos? Tenemos entendidos. Entonces sabemos que estas cosas tienen que estar dentro de la estructura. ¿Ok? Pero quiero decir, siendo los elementos principales, lo que tenemos que ver es cómo se encuentran en la estructura estos elementos y cuál es la relación, cuál es la información que se nos está dando que hay entre ellos. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? ¿Entenderán o comprenderán? Está el mismo... ¿Ok? Entonces entenderán, comprenderán. Concuerdo. Eso es algo importante. Eso todavía es una acción, ¿cierto? Los entendidos, ¿qué hacen? Entenderán. Entenderán. Y los impíos no entenderán. Y los impíos no entenderán. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es ponerlo en el orden que está el versículo. ¿A quién menciona primero el versículo? Los que están limpios y enraquecidos y purificados. ¿Cómo se llaman? No, los muchos. Los muchos, correcto, que son los muchos. Entonces dice, muchos... Y voy a poner aquí abajo como una adición. Serán limpios. En blanquecidos. Y purificados. ¿Qué dice después del versículo? Habla de los impíos ahora. Y dice que los impíos proceden limpiamente. ¿Qué ven ustedes? Entre estos dos... Es un contraste, ¿cierto? Son cosas opuestas que hacen uno del otro. Los muchos son limpios y en la iglesia se purificados. Los impíos proceden limpiamente. ¿Los muchos son buenos o malos? Son buenos, ¿cierto? Los impíos son claramente malos. Ahora, después continúa dando otras informaciones. ¿De quién va a hablar después? De los impíos que no van a entender nada. Habla de los impíos nuevamente. No entenderán. Que no entenderán. No entienden. Y después... Entendidos, comprenderán. Es para los entendidos. Entienden. ¿Cómo le llamamos a esta estructura? ¿Alguien sabe? Esta estructura la llamamos quiasma. Quiasma es un término matemático en realidad. Que muchas personas podrían describir mejor que yo lo que significa un quiasma en matemática. Pero la forma tal vez que yo la veo más simple de explicarla es una estructura que se encuentra de una forma cruzada. O como si fuera reflejada en un espejo. ¿Sí? En matemática finalmente tiene que ver con X en realidad. Son elementos que están cruzados en forma de X. Una cosa así. Más o menos. No importa. Son dos X en realidad cruzadas. De hecho se llama así. Por ejemplo, por el nombre de la letra griega. Que es una X. Ok. ¿Quiasma es la letra griega? No, no es que es el nombre de la letra griega, pero la palabra procede de esa letra. Ok. Gracias. Buen dato. Después lo voy a ver un poco mejor. Entonces la idea es que esto sería como si hubiera un espejo aquí. Y se ve reflejado. ¿Cómo se ve reflejado? Los impíos sabemos quiénes son. Son los impíos. Es lo mismo. ¿Cierto? Los impíos lo llaman con el mismo nombre las dos veces. Ahora, lo que cambia un poco más. Que dice que no entienden. Si nos preguntamos quiénes son los entendidos. El hecho de entender que esta figura es un quiasma o es un espejo. Los entendidos son esos muchos que son limpios, enbranquecidos y purificados. ¿Cómo nos sigue la lógica? Lo que estoy queriendo decir. Solamente hay dos elementos en realidad. Los entendidos son los mismos que los muchos. Solo que se nos está diciendo otras características o repitiendo y ampliando la información. ¿Sí? Es el principio que estamos viendo hace unos días. Ahí estoy una pregunta en cuanto a esto. Este es uno de los ejemplos de cómo funciona, así funciona un versículo bíblico. Quiero que veamos otro ejemplo. Vamos a ir en el mismo capítulo, Daniel capítulo 12, pero vamos al versículo 3 ahora. Versículo 3. Versículo 3. Mati, la cut, ahora sí puede ser. 12, 3. 12, 3. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perfecta. 12, 3. Ah, 12, 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor de este momento. Y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas a la perfecta eternidad. Este versículo también contiene una estructura en sí. La Biblia hace eso muchas veces. Repite la misma información y la amplía. A veces lo hace de una forma quiasmática. Es una estructura quiasmática. Es decir, espejada. O a veces simplemente lo repite. Ok. Acá que tenemos, por ejemplo, dos elementos. Voy a sugerir que no son siempre dos elementos. Puede ser tres, cuatro. Se nos toca a nosotros identificar cuántos son. Nuestra mente está preparada para hacer, fue creada para hacer esas cosas en realidad. Nuestra mente fue creada para identificar patrones. Nosotros clasificamos todas las cosas naturalmente como seres humanos. Le damos nombres a las cosas. Porque nuestra mente fue creada para eso. Desde que Dios creó a Abadán en el sexto día, le trajo a los animales y le dijo ponerle nombres. Le puso mono y mona. Porque se dan cuenta que eran iguales, pero tenían una diferencia. Los clasificó. Nosotros vemos un tronco largo con hojas. Y decimos, eso es un árbol. Aunque es completamente diferente un ombú de un eucaliptus. Pero nosotros sabemos que es un árbol. Porque tiene ciertos patrones. Lo mismo necesitamos hacer con la Biblia. Identificar cuáles son los patrones que se encuentran allí escondidos. Para empezar a clasificar y entender un poco mejor lo que Dios quiere decirnos allí. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces Daniel 12.3 Yo voy a sugerirles que hay tres elementos allí. Voy a hacer un poco más arriba para tener más espacio. Ustedes vayan leyéndolo y pensando cuáles son esos tres elementos. ¿De Daniel 12.3? Algo que se repita. Los entendidos. Ok. Los entendidos. Puede ser acciones o elementos. Lo que enseñan justicia. Ok. Ok. Los entendidos. ¿Qué hacen? Resplandecerán. Resplandecerán. ¿Cómo? El firmamento. ¿Ok? Básicamente eso es lo que está diciendo Daniel. Y lo otro que va a decir no va a ser sino una ¿qué? Una repetición y una ampliación de lo mismo. Los que enseñan justicia. Los que enseñan justicia. A la multitud. Porque dicen mucho. Ok. Y yo sugiero que el verbo es el mismo. Ok. ¿Bien? Está omitido. Es resplandecerán a Daniel. Solo que está omitido. Exactamente. Es un detalle importante que vamos a prestar atención. Adrián sugiere que es el mismo verbo entonces. Aunque está omitido. ¿Y qué hace? Resplandece en como qué? Las estrellas a perfecho de tu amera. ¿Qué son las estrellas? El firmamento. El firmamento. ¿Cierto? Las estrellas y el firmamento son los mismos. Sabemos. Los entendidos son los que enseñan. Y esa palabra resplandecerán está omitido, dice Adrián. Pero cualquiera con un idioma español básico sabe que cuando dice como... y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los otros, ese y me parece que es el mismo verbo para las dos de la firmación. Ok. Yo quiero sugerir que no son tres sino cuatro. Ok. ¿Cuál es el cuarto? Porque dice los entendidos resplandecerán en el firmamento y los que enseñan la justicia resplandecerán como las estrellas perpetuamente. Ok. O sea, el primero omite el último y el segundo y el que repite omite el resplandecerán. No entendí. ¿Podría repetir, por favor? Disculpame. Entendidos resplandecen firmamento. ¿Sí? Espacio vacío. ¿Uno vacío? Sí. Ok. Vamos a colocarlo... Ah. Y el de abajo es los que enseñan la justicia, espacio vacío, como las estrellas, perpetuamente. Ok. Factor tiempo. Factor tiempo, claro. El primero omite el factor tiempo y el segundo omite el verbo. Ok. Ok. Está ampliando. ¿Qué me parece? ¿Tiene sentido para mí? Sí. Tiene sentido. Está ampliando el segundo. Entonces dice... El segundo nos completa el primero y el primero nos completa lo que falta en el segundo. Ambos se complementan. Ok. Ahí hay tiempo. Voy a analizar eso. Me parece interesante. Vamos a ver si encontramos eso tal vez en algunos otros versículos. Encontramos algunos versículos y tal vez podemos empezar a aprender que eso es un patrón también. Que es una forma en la cual se da. Las Bíblas nos enseñan. Más que hacer las líneas ahí, creo que realmente se pueden poner las cuatro renglones debajo de los otros cuatro. Y sabemos que cada uno corresponde en el mismo orden aquí. Ahí debajo. O sea, las cuatro sentencias arriba y después del punto de toma, las cuatro abajo. Ok. Es exactamente. Entiendo. Concuerdo. Es una buena forma de hacer la repetición y ampliación. Poner una cosa ahí. La razón por la cual la hacemos así es porque a veces, por ejemplo, son quiasma. Y lo que tenemos que hacer... Y ponernos así nos ayuda a identificar. Pero cuando son repeticiones y ampliación no veo problema. Estaría bueno. Vamos a hacer eso. Vamos a aplicar eso. Algunas veces es mucho más fácil. Pero tomando en cuenta estos dos elementos que ustedes me comentaron, que falta la información ahí. Pero ustedes como identificaron el patrón, se dieron cuenta que en realidad acá que va, que iría. Resplandecerán. Acá iría resplandecerán, me dije, va a hacerlo con otro color. Aunque no dice la palabra, ustedes se dan cuenta que resplandecerán... Como las estrellas. Como las estrellas. Así como aquí dice resplandecerán como el firmamento. Y Emma dice, aquí como dice perpetuamente, aquí debería ser también perpetuamente o algo similar. Ese es el principio que quiero que veamos, que vamos a aprender siempre que abordemos versículos bíblicos. Vamos a encontrar, vamos a confirmar que es así que funciona la Biblia. Así que nos da... Los versículos bíblicos, las parábolas y las profecías también funcionan así. Y por eso, es que si tenemos rafia y panion allá arriba, también tenemos que tener rafia y panion aquí abajo. Tenemos que encontrar esa información que está escondida, aunque no esté literal, aunque no esté explícita. Muchas gracias. Allí. Ok. Entonces, para familiarizarnos, dijimos que es, los que nos han familiarizado tanto, este tipo de estructura que se ve como un espejo, le llamamos quiasma. Y yo le voy a poner una Q para identificar como un quiasma. Y esta estructura la llamamos cómo? Repetición y ampliación. Repetición y ampliación. ¿Por qué? Porque sea en el mismo orden. Ok. El quiasma cambia de orden. En esta es lo mismo. Primero los entendidos y son los que enseñan justicia. Después resplandecerán en lo mismo. Firmamento, estrellas. Perpetuamente, perpetuamente. Ok. Eso es lo que se llama repetición y ampliación. Cuando se da en el mismo orden. Se repite lo mismo. O sea, repetición y ampliación. Yo le voy a poner esto. Ok. R y A. Que es una repetición y ampliación. Ok. Y ahora quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 15. Vamos a ir 1 Corintios capítulo 15, versículos 21 y 22. Creo que veamos otro tipo de estructura, otro tipo de patrón tal vez que presenta las escrituras. Versículos 21 y 22. Facilio, puede leerlo por favor. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán verificados. Ok. ¿Cuáles son los elementos ahí? Adán, muerte. No, el 21 primero. Sí. El 21, ¿no? Muerte, hombre. ¿Es una solución? Hombre, es una solución. Eso sería dos. ¿Y las primicias? ¿Las primicias? ¿Dónde hay las primicias? Muerte, hombre, hombre, resurrección. Ok. Muerte, hombre, hombre, resurrección. Dice, así como la muerte entró por un hombre, así, por un hombre, vino la resurrección. ¿Qué tipo de estructura es esta? Ok. Cada vez es como un Kiyama contrastado. ¿No es lo mismo resurrección que muerte? No. Es lo opuesto. No solamente no es lo mismo, sino que es lo opuesto, ¿cierto? Eso es otro tipo de patrones que vamos a encontrar a la hora de abordar las escrituras. Muchas veces nos damos cuenta que una palabra corresponde con la otra, pero no porque sea la misma, no porque son lo opuesto exactamente. Yo, a mí me gusta llamarlas, son estructuras de comparación y contraste, porque tienen algunas cosas que son similares, pero otras cosas que son opuestas. Se compara y se contrasta, ¿ok? En un versículo. Entonces sabemos que la muerte es lo opuesto a la resurrección, y el hombre es lo mismo que un hombre. Entonces tiene similitudes y tiene diferencias. Es una comparación y contraste. C, C, le voy a poner. Después, en el versículo 22, te dice quién es ese primer hombre y quién es el segundo, y te das cuenta que es un contraste también. Ahí está. Y ahora lo interesante, cuando vamos a estudiar el versículo 22, me dicen repite y amplía. Algunas estructuras están conectadas entre sí. Si vamos a estudiar el 22, Adán. Ok, los elementos son Adán. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Mueren? En Cristo. ¿Qué pasa? Todos serán vivificados. Son vivificados. ¿Qué es esa estructura en sí, sola? Repetición y ampliación. ¿Repetición y ampliación? No. ¿No? No, no. Pues mueren es opuesto a vivificados. Es un contraste nuevo también. Matrimi dice mueren es opuesto a vivificados. Pero ven que es diferente de la de arriba. Muerte estaba primero, resurrección estaba último. Acá muerte está segundo. ¿Sí? Y acá tenemos a Adán y a Cristo. ¿Son los mismos Adán y Cristo? Más o menos, me dicen por ahí. Es un contraste. En la idea es un contraste. Ok. En la idea es un contraste. Si vamos a hacer un poco el contexto. Me dijeron primero Adán y segundo Adán. Todos estamos familiarizados con esa idea. De que Adán es el primer Adán y Cristo es el segundo Adán. Que vinieron a ser el mismo, el mismo, perdón. El segundo Adán vino a restaurar lo que destruyó el primer Adán. ¿Sí? Sí. Tenemos, en Adán todos mueren, en Cristo son vivificados. Sabemos que vivificado es lo opuesto de morir. ¿Sí? Y el vivificado es lo mismo que resurrección. ¿Cierto? Ser vivificado es lo mismo que ser resucitado. ¿Estos dos hombres son los mismos? Entonces. No, el segundo hombre es Cristo. Ahí está alineado. Exactamente. El versículo 22 es una repetición y ampliación del versículo 21. La estructura del 22 me da más información, me explica mejor lo que quiere decir el versículo 21. ¿Ok? Ambos son hombres, Cristo y Adán. ¿Sí? Cristo y Adán son hombres, pero un hombre trae la muerte y el otro hombre trae la resurrección o el ser vivificados. ¿Ven? Eso es otra forma en la que funciona esa estructura. La conexión esta no significa que sea lo mismo, sino muestra que tiene algunas semejanzas y otras diferencias. ¿Bien? ¿Alguien tiene una pregunta? Lo que estamos viendo entonces es lo siguiente. Comparación y contraste. La Biblia toma dos elementos y nos muestra las semejanzas y las diferencias que hay entre ellos. Toma a Cristo y a Adán y nos muestra que uno trae la muerte y el otro trae la resurrección. Pero al mismo tiempo, ambos son hombres. ¿Sí? Y la Biblia no solamente se explica a sí misma en un versículo solo, sino que puede ser que necesite juntar dos versículos para tener más información y entender un poco más la característica de ellos. ¿Ok? Son estructuras. Así funcionan tanto los versículos como las parábolas y las profecías. Eso es lo que quiero que preste más atención. ¿Aún comentario? ¿Pregunta? ¿Esas son las estructuras que normalmente encontramos o hay más? ¿Esas son las estructuras que hemos encontrado hasta ahora? Puede ser que encontremos más. Son estas, listo, y se cerró. Si a ustedes encuentran más estructuras, les ponen otros nombres, compártanmela. ¿Sí? Está muy bien. Entiendo la pregunta. Ya me han hecho esa pregunta varias veces. Pero hasta hace un tiempo atrás no conocíamos ni siquiera estas estructuras. Puede ser que un tiempo más adelante conocemos otro tipo de estructuras. Le ponemos otro nombre. ¿Sí? Bien. Entonces quiero que veamos un ejemplo de cómo funciona esto, la profecía. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. ¿Apocalipsis 13 de qué habla? Las dos bestias. Las dos bestias. Ok. ¿Quiénes son esas dos bestias? ¿A quién representan? El papado y los Estados Unidos de América. Apocalipsis 13, versículo 13, está hablando de cuál de las dos bestias. La segunda. La segunda, de los Estados Unidos. Habla de la bestia que va a hacer señales para hacer que todo el mundo adore la primera bestia, ¿cierto? Apocalipsis 13 habla de la marca de la bestia, que es la ley dominical, nosotros sabemos como adventistas. De eso está hablando. Y el versículo 13, ¿qué dice, Emma? ¿Puedes leerlo, por favor? Sí. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ok, ¿de quién está hablando? De la segunda bestia. Hablando de la segunda bestia. Y dice que hace señales de tal manera que hace descender fuego a la tierra. Está haciendo referencia a una historia específica del Antiguo Testamento. ¿De qué estoy haciendo referencia? La historia de Elías, ¿cierto? ¿Se acuerdan que Elías se para en el monte Baal? Perdón, en el monte Carmelo. Contra aquí, las profetas de dónde, ¿de quién? De Baal. De Baal. Y le dice, ok, vamos a hacer una prueba. Vamos a ver quién es el verdadero Dios y quiénes son los verdaderos qué, por lo tanto. Profetas. Profetas. Ustedes van a poner un altar. Ustedes van a poner un altar. ¿Y qué van a hacer con ese altar? Van a Implorar a su Dios que consuma su sacrificio. Van a hacer un sacrificio, van a implorar a su Dios que va a descender fuego del cielo y que lo consuma. Entonces, ustedes saben, los profetas de Baal van y claman desde la mañana hasta el mediodía y desciende fuego del cielo. No desciende fuego del cielo. Pero Elías lo hace. Fuego del cielo, no, ¿cierto? Elías lo hace y desciende fuego del cielo. Sí desciende fuego del cielo. Pero ahora Apocalipsis 13 nos va a hablar de una historia en el cual la segunda bestia hace desciende fuego del cielo. ¿La segunda bestia es un verdadero profeta o es un falso profeta? Falso profeta. Es el falso profeta de Apocalipsis, ¿cierto? Sabemos que en Apocalipsis tenemos una división de tres enemigos del pueblo de Dios que ¿cómo se llaman? El dragón. ¿Todo mundo está familiarizado con eso? Lo pueden leer en Apocalipsis 16. ¿Dragón? Falso profeta. La bestia. La bestia. Y el falso profeta. Ok. Son trece enemigos del pueblo de Dios. Y sabemos que el falso profeta es ¿quién? Estados Unidos y América. ¿Todo mundo lo sabe eso? ¿Sabes? A él le gustaría que le explique brevemente por qué. Ok. Entonces vamos a dejarla ahí si le da vergüenza. Yo necesito explicación porque para mí la bestia era de Estados Unidos y ahora vamos a estar de ese nombre. Ok. En Apocalipsis 13, 8, la bestia... Estados Unidos es una bestia, no es un falso profeta, ¿cierto? Correcto. Ahora dice que esa bestia, ¿qué hace? Señales en presencia de la otra bestia para que la adoren. ¿Correcto? Entonces vamos a Apocalipsis 16, entonces. Versículo 13. Apocalipsis 16, versículo 13. Dice lo siguiente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmunos a manera de ranas. Entonces ahora de esas tres entidades que hacen... de las cuales salen espíritus inmunos. Ahora quiero que vayamos a Apocalipsis 19. Y vamos a ir al versículo 19 y 20. Dice... Y vi a la bestia a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Era Cristo el que montaba. Y en el 20 dice... Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Bueno, Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 habla de dos bestias, ¿cierto? La bestia del mar y la bestia de la tierra. ¿Y qué dice que hace la bestia de la tierra? Una imagen, hace que adoren. Hace señales. Hace todo eso también, hace imagen y hace que adoren, pero dice que hace señales, ¿cierto? Señales y con esas señales lleva a todo el mundo a recibir la marca de la bestia, ¿sí? ¿Sí? Cuando se refiere a la marca significa muchedumbre, ¿no? Sí, o sea que sí, muchedumbre. Apocalipsis 13 habla de esas dos bestias y la segunda bestia hace señales. Apocalipsis 17 habla de tres enemigos o de tres entidades que son esos, ya lo vimos. Dragón 16 bestia 16, gracias. Y falso profeta. Apocalipsis 19 versículos 19 y 20 habla de quién? De la bestia y el falso profeta. Los reyes de la tierra me decían también, ¿cierto? Yo les voy a sugerir es el dragón y el falso profeta. ¿Ok? Pero dice que el falso profeta ¿qué hizo? Hizo las señales ¿y qué hizo con esas señales? Engañó a la morada de la tierra para que reciban la marca de la bestia. ¿Sí? Por una ecuación. ¿Sí, Eduardo? Sí, que los límites están puestos posteriormente en la Biblia y en realidad Apocalipsis 12 y 13 no son capítulos cortados sino que hay una continuidad contextual. Cuando termina Apocalipsis 12 dice que el dragón se fue a hacer guerra. Y muchas Biblias ponen al versículo 1 de Apocalipsis 13 hablando de que se paró en la arena de Magnoe Juan sino el dragón. O sea que en realidad también Apocalipsis 13 es el dragón que se para la bestia que surge del agua y el otro que sale de la tierra. Ok. Entonces Eduardo nos dice que también tenemos al dragón. Sí. Incluso los unen con los tres elementos que están en Génesis. La tierra ¿no? El dragón que sale de la vida y el agua. Ok. Eso es muy interesante aún. Nunca lo he escuchado. Vamos a ponerlo ahí también. Entonces el dragón en Apocalipsis 13 pero lo que está haciendo para no perder el punto estamos viendo que en Apocalipsis entonces Apocalipsis 17 sería tiene los mismos elementos que el 13 el 19 la misma que el 17 y que el 13 lo que hace es cambiar de nombre en Apocalipsis 13 se llama bestia de la tierra pero hace cierta cosa hace señales que llevan a la gente a recibir la marca de la bestia en el 19 y el 19 lo llama falso profeta pero le adjudica las cosas que hizo la bestia de Apocalipsis 13 ¿lo ve? Entonces la bestia de Apocalipsis 13 es la misma que el falso profeta de Apocalipsis 16 y 19 ¿sí? Sí es la misma bestia es la misma entidad ¿ok? eso lo llama con otro nombre porque está cumpliendo otro papel está haciendo referencia a la historia de Elías del profeta de Baal por eso se llama falso profeta ¿ok? ¿sí? ¿el dragón de Apocalipsis 13 y 16 son los reyes de la tierra? de yo diría que sí el principio sí ¿perdó? el conflicto sí lo menciona que el dragón es los reyes de la tierra sí más cuando habla de Herodes cuando dice que hablando de Apocalipsis 14 dice que el dragón era Roma pero o sea era sí Roma pero también era Herodes o sea ahí está en principio entonces los reyes de la tierra en Aguay dice en el conflicto de los siglos que se refiere al dragón de esa triple alianza estaba dudando un poco sobre esa de Apocalipsis 13 dice también Sergio los reyes de la tierra pero en realidad habla de Roma y Roma es como el poder estatal y son los reyes también entonces también tiene sentido para mí creo que esas tres entidades también se las puede poner como espiritismo protestantismo apostolata y papá ok concuerdo bien voy a ahorrar un poco de información y voy a hacer una pregunta ¿tuvieron éxito los falsos profetas de Baal en la historia de Elías? no ahora Apocalipsis 13 está hablando sobre el futuro ¿cierto? sí está hablando por lo menos del fin de los tiempos podríamos decir ¿tiene éxito el falso profeta? sí tiene ¿en qué consiste el éxito en la historia de Elías? descender fuego en hacer descender fuego del cielo lo consigue el falso profeta lo consigue hace descender fuego del cielo tiene éxito ¿sí? sí ahora ¿qué significaba en la historia de Elías si un profeta conseguía hacer descender fuego del cielo ¿qué significaba? era un profeta verdadero y era el Dios verdadero ¿correcto? Dios ¿sí? ah que no borre perdón ya es tarde después se lo digo de nuevo y la batalla hasta en el video ¿cierto? entonces ahora ¿qué pasa? el falso profeta vamos a poner así FP falso profeta tiene éxito a diferencia de los profetas de Baal ¿sí que hay un Elías en la historia del fin del tiempo? tiene que haber un Elías ¿cómo sé que hay un Elías? por la simple estructura por la simple estructura sé que hay un Elías si hay un falso profeta tiene que haber un Elías ¿lo ven? ahora se le voy a mostrar con la Biblia tal vez la misma figura que es mágica como lo dijiste te lleva a pensar que hay otro exactamente entonces yo voy a solo de ese punto exactamente yo tengo que ejercer fe y saber que si esta estructura me enseña eso una vez que yo confío en las estructuras sé que hay un Elías ahí y lo voy a buscar con fe y entonces ¿qué va a pasar cuando busco con fe? lo voy a encontrar ¿sí? entonces voy a ir a Maraquías capítulo 4 vamos a ir a Maraquías capítulo 4 ¿qué versículo? 5 versículo 5 Adrián por favor aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible ¿quién es el profeta Elías? Juan el Bautista ahí sí ¿dijame algo más? los 144.000 me dice Mati ¿qué pasa? ¿están en contradicción? ¿están contradiciendo? no ¿no? ¿por qué? porque es lo mismo además los dos vinieron y cumplieron o sea cumplen antes de que venga el Señor ok ¿es lo mismo o es una parábola? es una parábola son similares ¿cierto? yo no lo quieran decir solamente quería hacer un poco de énfasis en eso entonces tenemos lo siguiente me dice Mati los dos vinieron antes que venga el Señor Juan el Bautista vino antes ¿de cuál advenimiento el Señor? del primer advenimiento vino Juan el Bautista tenemos que tener también antes del segundo advenimiento otro Elías ¿sí? ahora sabemos que es una es una parábola Elías no es Elías literalmente los judíos esperaban a Elías literalmente ¿se acuerdan de eso? le preguntaban a Cristo ¿cómo que vos sos el Cristo si antes tenía que venir Elías? Elías ya vino no lo reconocieron era Juan el Bautista pero cuando le preguntaron a Juan el Bautista ¿eres tú Elías o el día de venir? él le dice no no soy Elías ¿por qué le dice eso? porque le preguntaban si literalmente porque no era Elías que ellos esperaban no son Elías que resucitó ustedes no entienden las escrituras ustedes no entienden cómo funcionan las parábolas porque buscan literal exactamente como el malá bien bien exacto déjenme entonces ¿cómo sabemos que Juan el Bautista es Elías? porque Jesús lo dice Cristo mismo lo dice si están esperando a Elías él es de Elías que están esperando y mismo si vamos a Lucas 1 el ángel mismo el ángel mismo lo dice ¿en cuál versículo? Lucas 1 ¿tiene ahí abierto? ¿tiene ahí abierto? si queréis recibirlo él es aquel Elías que había de venir ahí está 1.17 1.17 también está Lucas 1.17 y el mismo irá delante en su presencia con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la sensatez de los justos a preparar para enseñar a un pueblo bien dispuesto si ustedes leen el contexto está hablando de Juan el Bautista es el ángel hablándole a Zacarías el padre de Juan el Bautista ¿tiene algunas referencias que hace el link con Malentías? ¿cuáles? ajá si tiene referencias cruzadas a la Biblia sí cierto entonces Juan fue el segundo Elías se dice generalmente Juan fue el segundo Elías y los 144.000 son el qué? el tercer Elías es un término que alguien inventó no sé quién pero tiene que ver con eso tiene que ver con que el cumplimiento de la avenida de Elías se dio tanto con Juan el Bautista como con esta persona o este grupo X del futuro del antes del segundo advenimiento y Apocalipsis 13 me está hablando de antes del segundo advenimiento y estamos diciendo que tiene que haber un Elías estamos diciendo que tiene que haber un Elías antes del segundo advenimiento ahora yo les puedo mostrar esto simplemente con la Biblia por las estructuras pero generalmente los albanistas queremos una cita de Night White demostrame donde dice Night White de eso ok puedo mostrar una cita de Night White pero no todo le puedo mostrar con una cita de Night White esto se lo puedo mostrar con una cita de Night White pero necesitamos aprender a estudiar la Biblia porque Night White falleció lamentablemente hace muchos años y no llegó a tener toda la luz y necesitamos recibir más luz para este tiempo necesitamos entender las cosas las cosas que están a punto de pasar ahora y además también Night White habla por parábolas ok Night White habla por parábolas podemos aprender porque ella hablaba para su tiempo si y tomamos las cosas literales de ella bien ahora ¿cuál es la característica de Elías? Elías dígame ¿qué es especial? ¿qué tiene especial Elías? porque es un profeta bien especial ¿sí? pareciera que Elías es íntimamente relacionado con el Espíritu Santo porque la función que puede convertir los corazones solamente lo puede hacer el Espíritu Santo ok vamos a poner aquí características de Elías Elías está bien relacionado con el Espíritu Santo o sea que tiene una conexión ¿no? que es Él ¿cierto? ¿qué más? quería hacer una reflexión sobre una relación ilícita ok ¿entre quién y quién? entre Rea y Jehová ¿por qué era ilícita esa relación? porque bueno porque ella era sacerdotisa de mal y él era julio ok es ilícita porque en la relación mandaba a ella porque si hubiera mandado a él la hubiera en diseño al incendio de Dios de Raúl ok ¿podrías decir también que Elías viene a traer un mensaje de juicio ok sobre o sea sí un mensaje de juicio concuerdo ¿sobre quién? sobre el pueblo o sea sobre el pueblo de Israel en general a causa de esta transgresión concuerdo concuerdo gracias ¿esteo? la apostasía se veía en la cabeza pero también en todo el cuerpo no solamente la represión no solamente para Cap y Jezabel sino también para el pueblo ¿sí? eso se manifiesta claramente cuando Elías está en el Carmelo que dice ¿hasta cuándo va a estar claudicando entre dos pensamientos? si Jehová es de Dios y después de él y si va a servir de él ¿sí? ¿te acuerdan? algo más especial sobre Elías en toda la historia me refiero de Elías Elías fue llevado un carro de fuego al cielo sin ver la muerte que Elías no murió ¿se acuerdan? eso es bien especial de Elías uno de los pocos hombres en la historia que no muere pasa por un tiempo de angustia es trasladado ok pasa por un tiempo de angustia ¿por qué pasa por un tiempo de angustia? momento de persecución cuando buscan para matar pero lo están persiguiendo hay un decreto de muerte ¿quién lo está persiguiendo? Jezabel con el poder de de tiene una alimentación especial ok con el poder de Akab vamos a quedarnos por acá ¿sí? podemos seguir podemos seguir sería bueno pero lo que quiero lo que vamos a hacer es ver cómo estas características esto es lo natural cuando tenemos una parábola lo que hacemos es analizar lo natural para entender posteriormente lo espiritual ¿cierto? estas son las características que ustedes me dieron y ver quién entonces es ese Elías espiritualmente tiene una conexión íntima con el Espíritu Santo eso me llamó bien la atención y voy a dejarlo tal vez para lo último pero creo que es importante ¿quién va a ser la persona? yo voy a sugerir que es un pueblo en realidad un grupo de personas que reprende la relación ilícita no puede ser de Acab y Jezabel Acab ¿qué era? dijimos el poder político civil era el rey y Jezabel dijo Esteban que era la deodiza de Baal era tiene que ver con una religión y encima pagana o una religión mala ¿cierto? voy a poner religión y encima de esa apóstata pero no importa si apóstata no apóstata en realidad es malo falsa voy a poner eso de religión por ahí acuérdense de eso y está el pueblo también ¿el pueblo de quién? pueblo de Israel el pueblo de Dios piensen ¿quién es ese grupo que va a estar reprendiendo al poder estatal por estar mezclado con la religión va a ser una religión que está contaminada y al pueblo también por hacer eso? habla sobre juicio ese mensaje tiene que ver con juicio y no van a morir sino que van a ser trasladados fácil van a pasar por un tiempo de angustia donde alguien representado por Jezabel lo va a estar persiguiendo o sea en realidad que Jezabel pide su vida es como que da un decreto de muerte ¿qué es? ok ¿vos querés que lo comparemos con Juan Bautista? ¿o con Elías? ¿con el tercer Elías? con Elías estamos estamos viendo las características de Elías y quiero que intentamos entender estamos viendo las características del Elías y queremos entender cómo eso natural se aplica espiritualmente al grupo al tercer Elías estas cosas se tienen que cumplir en el tercer Elías ok déjenme entonces ver una cosa más los enemigos de él los enemigos de Elías son el profeta de Baal ok y Jezabel sí y Acab también voy a sugerir Acab Jezabel y los profetas de Baal son los enemigos ya sabemos que en el tiempo del fin los profetas de Baal son quién el falso profeta lo aprendimos en Apocalipsis 13 ¿cierto? representa el falso profeta que es Estados Unidos la bestia de Apocalipsis 13 versículo 8 el profeta de Baal es Estados Unidos ¿ok? profeta de Atima apóstata ¿quién es Jezabel? vamos a Apocalipsis capítulo 2 versículo 20 Apocalipsis 2 20 en el fin del tiempo ¿quién es Jezabel? Marisol por favor Apocalipsis 2 20 Dice, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer que sabe que dice ser profetiza y seduce a los cielos y les enseña a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. ¿Qué? Está hablando de la iglesia de Teatira, si ustedes fijan ahí. Son las siete iglesias. ¿A qué iglesia se refiere la iglesia de Teatira? ¿Durante qué periodo? 538. 538 en adelante, ¿cierto? Hasta el 517. ¿Qué poder estaba haciendo engañando a los hijos de Dios, a sus siervos, para que forniquen y coman cosas sacrificadas a los ídolos? Es el papado. Es el papado. Una mujer en la Biblia, ¿qué simboliza? Una iglesia. Una iglesia que hacía eso en ese periodo es el papado. Jezabel representa al papado. ¿Sí? Ese sería el nombre de la mujer sentada sobre la vequia de siete cabezas y tres cuernos. Exacto. No, dice Babilonia. ¿Lo dice? Claro. Pero es Jezabel. Que tiene su nombre. Claro. Misterio. 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 Entonces Jezabel representa al papado y a Acab, ¿a quién representa entonces? Porque, si se dieron cuenta, dijimos que ese es el falso profeta. Sí. ¿Quién es el papado? Jezabel. Jezabel. Es la bestia. Es Jezabel. Ah, sí. Y es la bestia, ¿sí? Sí. De esos tres enemigos que teníamos que ahí lo borramos. Es la bestia. Sí, sí, sí. ¿Quién es el doceacado? El dragón. El estado. Es el dragón, que ya vimos que son los reyes de la tierra, o el estado. El estado. ¿Sí? Lo estamos haciendo por medio de estructuras, rellenando la información. No, el dragón no va acá. El dragón va acá. Ya me parecía que estábamos haciendo la estructura ahí. Exactamente. Y Acab no sabemos, pero tiene que ser el estado. Porque es el dragón. Y porque es Acab es el rey, de hecho. ¿Quién es el rey? Exactamente, es el poder civil. Alguna pregunta está acá. Todo el mundo está siguiendo lo que estamos haciendo. No, no, o sea, la mujer no usa, digamos, usa el estado como su ejército para ejecutar. Porque ella es la que pide la cabeza de Elías. Pero usa el ejército del estado del rey Acab para buscar a Elías. ¿Qué? Jaco. Bueno, pensando, ok, falsos profetas de Estados Unidos. Pero, ¿es Estados Unidos como nación o Estados Unidos como representado por el protestantismo? ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Alguien tiene una respuesta? Yo siempre pensé que era el protestantismo apóstol. ¿Ok? ¿Piensan que piensan que es el protestantismo? ¿Alguien tiene un pensamiento diferente? Sí, porque si ponemos la otra, digamos, paralelismo, donde ponemos espiritismo, catolicismo, protestantismo, apóstol. Digamos, sería el protestantismo. ¿Ok? Claro, una gestación aplicación de lugar y al hacer la religión. Aplicación distinta dice Esteban. ¿Quiere decir que puede ser ambos? Es más, yo creo que los reyes de la tierra simbolizan dominados por Estados Unidos. Ok, usted dice que ves el poder, el gobierno de Estados Unidos con los reyes de la tierra, con el dragón. ¿Es lo que decís? Y entonces eso sería la religión. Ok. Yo no tengo respuesta a los pensamientos, tal vez, de todos. Voy a pensar un poco mejor a ver que hable mi opinión formal. Pero esas son las ideas. Ok, entonces... Esa persona que representa a Tercer Elías es una persona que tiene un mensaje. Dijimos que era en contra de Acab y Jezabel. O sea, es en contra del Estado y el papado en su unión ilícita. Pero más que nada, más que nada por eso. El papado se une... ¿Con el Estado? Sí. A mí lo que se me estaba ocurriendo es que los profetas de Baal, no sé si tenían poder político o militar, digamos, que sí tenía a cabo. Entonces no podemos decir que Estados Unidos de América en sí debe ser algún poder religioso. O sea, sí coincido más con la función de que en el floresta antiguo, ¿verdad? Ok, gracias. Porque se tiene que callar. Ok. Bien. Ahora, ¿quién va a ser el grupo que va a estar proclamando ese mensaje con esas características en contra del Estado, de la unión entre el Estado y la Iglesia, del papado con el Estado, sobre el juicio? ¿Sí? ¿Qué mensaje de juicio tenemos en Apocalipsis? Supongo que Apocalipsis 14, versículo 12. El tercer mensaje más específicamente, tal vez, que dice que el que recibe la marca de la bestia va a ser quemado y va a recibir la ira de Dios, básicamente. Va a ser quemado delante de los ángeles, del cordero, etc. Mensaje de juicio. No muere y es trasladado. Pablo habla sobre ese grupo. Apocalipsis le llama, ¿cómo? ¿Cómo le llama Apocalipsis? Los 144.000. Pasan por el tiempo de angustia. Los 144.000 solamente. Jezabel los persigue con el poder de Acap. Jezabel, ¿quién es? El poder religioso. El papado, el poder religioso, con el poder de Acap, ¿qué es quién? El poder del Estado. Entonces, el papado va a forzar esa persecución por medio del poder del Estado. Es el tiempo de angustia, el decreto de muerte, ¿cierto? Son los 144.000, son el tercer Elías. ¿De acuerdo? ¿Conforme? ¿Por qué no se mantendríamos en el segundo Elías, no se cumplen esos mismos parámetros, no sé cómo se llama? Ajá. Ahora, vamos a ver el segundo Elías. ¿Quién fue los enemigos del segundo Elías? El segundo Elías era el enemigo de Cargadaro, no Dios. Ah, ok. Vamos a ver una cosa solamente. ¿Heroes? ¿Qué más? Herodías. Herodes, Herodías. ¿Y quién más? Salomé es la que danza. Los profetas de Baal son los que danzan. Se me pide la cabeza del profeta. Vemos que el segundo padre Bautista, el segundo Elías, perdón, que es Juan el Bautista, contiene, voy a ir a tu pregunta, yo no entendí tu pregunta, voy a ir a eso, solamente quiero aprovecharle para hacer un link con esto. Contiene, también tiene tres enemigos, y es un hombre que es el rey, ¿sí? Representa el poder del Estado. Es una mujer, que una mujer representa, ¿qué? A una iglesia, y tenemos otra mujer. Tiene que ser otra iglesia, ¿cierto, también? Esa mujer está en una relación ilícita con Herodes. Esa mujer es judía, no sé si ustedes saben. Herodías era judía. Y aparte, era cuñada. Exactamente, y Salomé, ¿qué tiene que ver Salomé ahí? ¿Por qué está Salomé? ¿Qué hace Salomé? Porque Salomé es como la intermediaria, porque Herodías no le va a pedir Herodes directamente la cabeza de Juan. Entonces le dice a su hija que va a ir, que haga una danza, y cuando Herodes me dice, me pregunta qué es lo que quiere, Salomé le dice que tiene la cabeza de Juan de Bautista en una bandeja. ¿Ema? Gracias. Jezabel no estuvo en el Monte Camero. Jezabel no estuvo en el Monte Camero. Jezabel no estuvo. Ok. ¿Quiénes son las hijas del babado? Las hijas protestantes. Las hijas protestantes, el falso profeta. ¿Cierto? Así como Salomé es hija de Herodías. ¿Ok? Ven entonces que Salomé es el falso profeta, que busca la cabeza de Juan de Bautista, haciendo obedeciendo lo que Herodías le pide, y Herodes se lo da. Ahora, lo cierto... Seduce y engaña. Seduce y engaña. Lo cierto es que tiene éxito con el segundo Elías. ¿Cierto? En el segundo Elías tiene éxito, pero consigue que maten a Juan de Bautista. No lo consigue con el primero. Sabemos que no lo consigue con el tercero. Pero yo creo que en el tiempo del fin también va a haber un grupo que va a estar dando un mensaje de juicio y todo lo demás, pero van a ser mártires. Cuando leemos Apocalipsis 6, 9 al 11, cuando se abre el quinto sello, Juan ve ahí las almas de los que habían sido muertos por la causa de Dios y el testimonio de Jesús, y dice, ¿hasta cuándo, Señor? No juzgas ni vengas nuestra sangre, ¿no? Y él le dice, espera hasta que se complete el número de sus conciertos. Bien, o sea, va a volver a haber mártires. Van a hacer el mismo trabajo que Elías. Entonces, como tenemos dos Elías, el primer Elías representa a los 144.000 que van al cielo trasladados sin ver la muerte. Pero el segundo Elías estaría representando a esos mártires que va a haber, porque dice, espera hasta que se complete el número de sus consiervos. Me gusta eso. Tiene sentido. ¿Esteban? Hay una perspectiva que también se puede ver, que es el hecho de que el primer Elías no tenía una venida de Cristo que presenciar, digamos. Entonces, es trasladado directamente. Representa eso, ese encuentro con Dios que va a tener en vida. El segundo Elías, o sea, Juan, sí tiene ese encuentro en vida con Cristo. Es la primera venida de Cristo. Y el tercer Elías va a tener también ese encuentro con Cristo en la segunda venida. Muy bueno. Amén. Me gustó. Amén. Me gustó. Bien. Además de esto, ¿Se acuerdan que estos son parábolas? ¿Sí? Las parábolas no cumplen exactamente siempre lo mismo. Las parábolas son, acontecen en escenas similares, cosas similares, pero no significa que se va a repetir exactamente lo mismo. Lo importante es que sepamos reconocer la estructura, que se puedan ver las coincidencias y las diferencias para que podamos aprender de ellas. ¿Sí? Bien. Entonces, el tercer Elías serían los 144.000 y los mártires probablemente también. Representando ambos y ambos van a llevar ese mensaje, ¿cierto? Ambos van a cumplir por esas características. Excepto solamente los 144.000 van a cumplir que no mueren de acá para abajo, que no mueren y que pasan por el tiempo de angustia, etc. Ahora, si el falso profeta tiene éxito en el futuro, ¿el tercer Elías va a tener éxito? ¿En qué? No. ¿En hacer descender fuego del cielo? En eso no. No. Todo lo bien. ¿Qué tipo de estructura es esto? Un kiasmo. Es un kiasmo, ¿cierto? El tercer Elías no tiene éxito. ¿Y qué significa hacer descender fuego del cielo? Que no se descender fuego del cielo. ¿Qué significa que no puede hacer descender fuego del cielo? No lo dice, ¿cierto? ¿Por qué le hiciste 13-13? Yo lo estoy inventando. Es un kiasmo, para él no lo entendí. ¿Por qué no habría la idea? Porque no habría la idea. Los profetas de Baal no hicieron descender fuego del cielo. ¿A quién no? El falso profeta sí. ¿Para qué sí? Lo va a hacer, lo dice explícitamente. ¿A ver? Si 13 hace señales. El día sí pudo Por ahí la clave que te puedo ayudar es el hecho de ver en el texto. ¿Cómo vos podés saber que un falso profeta es falso? Y tiene que haber una verdad en ese momento. Por tanto, vos tenés que poder identificar con esa verdad el falso profeta. Por tanto, vos tenés que saber que en el tiempo del fin hay dos mensajes, uno verdadero y uno falso. El verdadero no va a ser señales, no va a ser descender fuego del cielo y el falso profeta sí. ¿Por qué lo sabés? Por comparación y contraste con la historia de Elías. ¿Qué? Eso me gusta. Salve un momento, quiero decir. Una pregunta, ¿qué significa hacer descender fuego del cielo en la historia de Elías? Ser milagro. Ser el verdadero. ¿Tú no? No, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Que tú eres Dios y que yo soy tu profeta. El mundo va a estar convencido hasta el fin de que quien tiene razón es quién? El papado. Israel se convirtió en una reforma cuando Elías hizo eso, ¿correcto? No va a existir esa reforma. Algunos van a oír. Va a aparecer la señal definitiva de Cristo mostrando su poder. Y ahí aparece como falso todo lo demás. Solamente en el final de la sexta plaga ya se reciben cuenta todos los reyes del reino de la Tierra de que quien tenía razón era los 144.000. ¿Sí? ¿Sí? Es que al final no son las señales que uno hace sino las señales externas el saber leer lo que va a pasar o lo que va a hacer su señal. Ok. Sí. Enana, una de las cosas que Jesús dice en Mateo es que ellos le preguntan ¿no hicimos señales en tu nombre? Y él les dice no los conozco ¿ustedes que ahora no leí? Eso es el versículo que me hacía el bien carní. Ok. Claro. ¿Qué va a decir? Claro, porque muchos van a hacer señales y van a decir que tienen la verdad. Ok. Y luego cuando venga Cristo le vas a decir no los conozco ni si no hicimos señales en tu nombre. Ok. Y en inglés cuando dice hacedores de maldad la King James dice lawbreakers o sea los que ustedes que no guardan la ley todas esas señales no sirven de nada o sea las señales que vos vas a guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Ok. No hacer señales falsas. Una pregunta más hasta ya estamos terminando. es lo siguiente ¿Qué van a hacer descender fuego del cielo literalmente? Será. El protestantismo. Apóstalas. No puede ser. No son señales literales de hacer descender fuego del cielo. Esto es una parábola. Representa otra cosa. Tengo que entender qué significa hacer descender fuego del cielo. No se va a parar un pastor en el medio de la calle y va a hacer descender fuego del cielo. Las parábolas son cosas naturales que representan cosas espirituales. Si esperamos eso eso no va a pasar. De hecho Elena de Juárez narra si no me equivoco en el conflicto de los siglos que dice que los que realmente estén bien preparados y tenemos una conexión también van a poder distinguir estas señales porque son sutiles. No es algo que va a ser totalmente diferenciable. Ok. Tenemos que pensar a ver qué significa que falsos profetas es el escender fuego del cielo. Si pensamos en el Antiguo Testamento por ejemplo lo remonto un poco más atrás Caín y Abel el alfa de este conflicto la historia principal de este conflicto ¿qué pasó con el sacrificio de Abel? Fue aceptado. Fue aceptado. ¿Cómo se mostró que fue aceptado? Fue consumido. Descendió fuego del cielo. ¿Qué significa que descende fuego del cielo? Que sacrificio es acepto. La evolución. Solamente para que piensen sobre eso. Tal vez mañana volvemos. Hace unos minutos dijimos que señales que conducían a la marca de la bestia. Cierto. Ok. Las señales conducen a la marca de la bestia. Eso también es importante. Descendió fuego del cielo fue una señal. Es una forma de mostrar que Dios aceptó esto. Está santificado. El falso profeta va a querer mostrar que fue aceptado por Dios. El cambio del sábado por el domingo. Ok. Yo creo que eso es descender fuego del cielo. Simplemente es el cambio del sábado por el domingo. De alguna manera demostrar que Dios acepta el domingo ahora. ¿Pero cómo se manifestaría que Dios acepta eso? Bala pregunta. Bueno, también en el conflicto Elena dice que seres queridos muertos van a aparecer y van a decir que ese cambio se hizo, se terminará. Todo ese tipo de engaños que hace el espiritismo. Yo no creo que eso sea descender fuego del cielo. Yo recuerdo que eso va a pasar, pero no creo que se refiera a eso por el estrés. Esteban y después vamos a cerrar. Esteban, hago un comentario y terminamos. Por ahí la mejor demostración del sacrificio que se puede hacer va a ser la falsa demostración de la Sombra de Vida o la aparición del falso Cristo. Ok. Una buena opinión. No sé lo que es todavía. Vamos a estudiar a ver qué significa. Bien. Entonces, ¿qué vimos hoy? ¿Sí? Fuimos a ver que en algunos versículos encontramos estructuras. pueden ser repeticiones y amplaciones, pueden ser quiasmas que son figuras en espejo o pueden ser comparaciones y contrastes. Cuando entendemos eso, entendemos que aunque no se encuentren todos los detalles del otro lado, tenemos que encontrar esa información oculta porque eso es lo que nos enseña el quiasma. ¿Sí? Ahora, cuando fuimos a ver en la historia profética, fuimos a ver las profecías, encontramos las mismas estructuras. Encontramos un quiasma en la curaísis 13, versículo 13 y nos enseñó todo esto. Nos enseñó que las características naturales de Elías se cumplen en los 144.000 y los mártires que van a llevar el mensaje de juicio. Me faltó el Espíritu Santo en conexión. La Biblia habla de ese movimiento de los 144.000 y los mártires como el ángel de Apocalipsis 18 que llena la tierra con su gloria. ¿Sí? El ángel de Apocalipsis 18 es el ángel que trae la lluvia tardía. La lluvia tardía es el descenso sin medida del Espíritu Santo. Entonces, yo me parece que tiene sentido y concuerdo también con esa característica de Elías. ¿Ok? Vamos a cerrar con una oración. Gracias. Gracias. Gracias.